Mariposas excelentes Como el beso fugaz que da la brisa O alquimera encantada que vagando se perfuma del ámbito del monte Que se roba el color del horizonte Que de flores va alcaliz apurando Tal bastú, perla y grana, diamantina, esmeralda y rubí Gema preciosa, oro y sol, arco iris Flor hermosa, embriagándote en néctares, divina Daniel Restrepo González Cisneros, Antioquia, mayo de 1965 Cisneros, Antioquia, mayo de 1965 Música Música Gracias por ver el video